Acudo a este medio porque mi hijo, Jeremilia Moreno Álvarez, él sufrió un accidente el día domingo aquí en las canchas de Aguas Clara en Barranca Bermeja. Él es el jugador de baloncesto de un grupo Ángeles. Mi hijo tuvo una fractura en la rodilla derecha, de la cual necesitamos que por favor el niño sea remitido urgente a una clínica de tercer nivel. Mi hijo fue remitido a la clínica San Nicolás, donde lo valoraron y está hospitalizado por ortopedia. Tiene una fractura en la rodilla, el diagnóstico es contusión de rodilla y necesita ser trasladado a una clínica de nivel 3. Desde el día de ayer la clínica San Nicolás nos ha comentado que ellos han hecho el respectivo solicitud para el traslado, pero en Bucaramanga lo han negado. Nos dicen que la clínica no nos ha negado el servicio, la EPS tampoco, pero es la red de salud en Bucaramanga. Entonces hacemos este video para solicitarle al señor alcalde, al consejo municipal que por favor nos colaboren y a todas las personas que puedan colaborarnos con el traslado para Jeremy hacia la ciudad de Bucaramanga. Gracias por ver el video. Gracias.